Bueno chicos, ya estamos aquí en el tutorial de cómo instalar las texturas remaster del patapón 3 para que se vea en HD y bien bonito, claro, sí, obvio. Primero que nada voy a pasar a dar créditos a todas las personas que hacen posible esto, ya que pues se lo merecen, están haciendo un gran esfuerzo porque nosotros tengamos nuestro pinche patapón así bien precioso, bien hermoso. Ahorita les voy a enseñar cómo instalarlo. Primero que nada, aquí esta es la página donde lo van a descargar, lo creó el señor Walzohibi, aquí está la demás gente. Ah, y aquí tiene un pequeño tutorial para, por si no lo entiendes, el mío. Ok, aquí también da créditos, ahorita vamos a dar los créditos a las demás personas. Wasek, muchos no lo conocerán, pero también es otro modder de patapón. Shock Turtle también es otro modder de patapón. Mitsuki Harune no encontré información de este usuario, pero pues también créditos a esas personas. Fabio Rex, tampoco encontré información acerca de él o de ella. Heaven Artist 2006, este sí encontré cositas, así que bueno, vamos. Les voy a dejar su canal de cada uno de ellos en la descripción para que les vayan a agradecer, para que vean su contenido y todo eso. Este es Wasek, este es su canal. Estoy suscribido, estoy suscrito. Heaven Artist, el man que sale aquí abajito. También se los voy a dejar en la descripción. También tiene DeviantArt, este chavo, hace dibujitos muy bonitos. Este de aquí. Shock Turtle, este man está también en el servidor de Discord. Y para mí también este güey es como que parte de la trinidad sagrada de los modders. ¿Saben? Aquí está Manwig o Wasek. El señor Shock Turtle. Shock Turtle. Ese es su video del señor, este, Walt. Walt Sohibi. Que muestra el patapón 3 como si fuera un remaster a 4K a 60 FPS. Que también muchos me preguntan eso. ¿Cómo ponerlo a 60 FPS? Pues bueno, aquí tenemos un parche que Madwig hizo. Ese parche se los voy a dejar en la descripción. Pero el link para que ustedes vayan al canal de Madwig a copiarlo de ahí. Ya que pues es una creación de él y tenemos que darle créditos a él. Digamos que yo soy el puente para que ustedes conozcan estas cosas. ¿Vale? Y pues obviamente tenemos al señor Madwig. Madwig todopoderoso. Este hermoso bebé. Aquí también. Aquí está, miren. Es más, sacó una tercera versión del parche. What the fuck? Bueno. Ahorita tenemos que andar con el parche. Pero bueno, vamos a necesitar el parche este de acá. Y pues las texturas en HD del señor Walt Sohibi. Ok. Entonces voy a dejar en la descripción. ¿Cómo se descargan? Pues fácilmente. Tú vas aquí. Y le vas a dar en Download Zip. Una vez que tú le des en Download Zip. Se va a descargar un archivo comprimido. Este archivo comprimido lo vas a descomprimir. Y te va a generar esta carpetita. Dentro de esta carpetita se van a encontrar esto de aquí. No muevan nada. No se preocupen. Ya viene configurado para que nada más lo instalen. Ahora, la versión que yo tengo es una versión anterior a lo que este chico, estos chicos han hecho. Entonces, esta de aquí, como ven, ha sido actualizada hace 22 horas. Algunas cositas. Entonces probablemente hayan agregado más cositas. Pero como yo estoy subiendo el video de las texturas, no lo voy a descargar ahorita. Perfecto. ¿Cómo vamos a instalar esta cosa? Pues muy fácil. Todo esto de aquí. Toda esta partecita de aquí. Tiene que ir en tu carpeta textures de tu emulador. Si ya viste el tutorial de las texturas. Pues este. Que te lo voy a recomiendo. Quebra, wey. Va a ser fácil instalar esto. Tú vas al emulador. Tú vas a la carpeta Memstic. PSP. Textures. Código regional del juego. Eso ya lo expliqué en el tutorial de las texturas. Así que, por favor, vean primero ese video. También voy a explicar esto en Android. Te metes aquí, wey. Ahora, si tú ya tienes texturas aquí. Probablemente ya no se muestren. A menos que tú configures este archivito de aquí. ¿Por qué? Porque se va a reemplazar este archivo y este archivo. Son dos configuraciones diferentes. ¿Vale? Entonces, vamos a copiar estas carpetas. Tal cual estas carpetitas aquí. Te va a decir que si quieres reemplazar el archivo. Textures. Pues le vas a dar que sí. Ah, perfecto. Ahora. Si tú tienes texturas aquí. Y quieres que también se muestren. Eh, pues fácilmente. Mira. Bueno, solamente tienes que volver a copiar este. Eh, cambiar nombre. Tienes que copiar otra vez el nombre ese. Lo metes acá. Metes acá, wey. Y ya. En mi caso no lo voy a poder mostrar. Porque son todas las texturas que cambiaron. Wow. En mi caso no lo voy a poder mostrar. Porque una textura que yo reemplacé también está siendo utilizada aquí. Entonces, lo único que tienes que hacer es esto. Reemplazas los ocho primeros dígitos. Los ocho primeros dígitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Listo. Eso es por si quieres conservar también tus texturas. Que tú hayas creado. Y lo igualas. Eso también ya lo expliqué en el tutorial del emulador. Entonces, este. Ahí. En el tutorial que estoy subiendo. Vaya. Así que no me voy a explicar esto. Así nada más vengo a decirles cómo se instala el paquete de texturas. Como ven, esto ya está editado todo. Ya no necesitas mover nada. Esto ya está en automático. Por así decirlo. Y pues ahora, ¿qué sigue? Pues ahora vamos a instalar el parche de los 60 FPS. Para que el juego vaya a 60 FPS. Bien, ya estamos en el emulador. Y me voy a apurar un poquito más. Más rapidito. Primero que nada. Las trampas. Ya les enseñé cómo instalar chats. Así que. O sea, ahí chequen en el canal. En el canal está el tutorial. Vamos a instalar este parchecito. Les voy a dejar también la descripción. Para que vayan a verlo en el canal de Madwee. Y una advertencia. Si no puedes mantener los 60 FPS en el juego. Los patapón irán un poquito más lento. Así que ese es uno de los errores que trae. Y uno que otro por ahí. Si no puedes mantener los 60 FPS. Mejor no lo pongas. Porque quizás la experiencia no sea la mejor. Bueno. Vamos a continuar. No tengo las texturas. A ver. Herramientas. Herramientas de desarrollador. Ah, que represa texturas. Se puede negar el delgaste. Perfecto. Como ven aquí ya se puso como que en HD. Chingón el juego. A ver, a ver, a ver. Aquí, aquí, así. Muchas cosas. Aún falta que los chicos las modifiquen. Pero es un trabajo muy, este, agotador. Una vez les digo. Continuar. Edson. Perfecto. Aquí está mi save data. El texto. La fuente. Sí se ve muy bien. Está muy bonita. Vamos a ver aquí. Estamos a 60 FPS, chicos. Guapo. Atapando a 360 FPS. Bien. Como ven, Yarida se ve bien. Los peinados no. Porque aún faltan, este. Que también hagan los dibujos de esos en HD. Así que no todas las texturas están en HD. Eso también tenganlo claro. Como ven, aquí tenemos a este Carribasa en HD. ¿Qué más tenemos en HD? A Tondenga. A Yarida. A Yumiyacha. ¿Qué más, qué más, qué más? A Ugorok. A Terrasa y también. A Destrobo también lo tenemos en HD. A Tondenga. Ah, ya, ya. Ya había dicho Tondenga. A Mi Amser también lo tenemos en HD. Bueno, lo que es este. La máscara de... Este güey. De Hams. Y también unas cuantas armas las tenemos en HD. Así que también unos enemigos los tenemos en HD. Así como la guarida completa está en HD. Las texturas. Algunas cositas como, por ejemplo, el marco este donde se ven los... Para seleccionar también está en HD. La juez está en HD, ya les había dicho. Y pues bueno. Vamos a ver a un que es en HD. ¿Qué les parece si vamos con Dodonga? Porque Dodonga está en HD. Así, tal cual. Recuerden que si no pueden mantener los 60 FPS, mejor ni lo pongan porque su experiencia de juego no va a estar bonita. Estoy junto con teclado, así que... Ahora también la parte de arriba está en HD. Y debido a que la fuente está en HD... He dicho mucho HD. Pues se va a ver bonito también el de fiebre. Muy bueno. Ahí está el juego a 60 FPS. 60 FPS en HD. Estén visitando constantemente esa página que les dije. Donde está el archivo de descarga. Porque ahí los chicos van a estar actualizando esas texturas. También vayan a agradecerle a sus canales o a su debiener del chavo. Para que pues les digan muchas gracias por darnos este. Y pues bueno, ese es el tutorial. Espero que les haya gustado. Ahora vamos a... Con Android.